Es por ello que este mensaje también es un exhorto a trabajar con respeto, una invitación a generar diálogo, a que seamos propositivos, incluyentes y nos esforcemos cada día por poner en alto el nombre de este Congreso. Venimos de una legislatura que, aunque fue la más corta de la historia de la entidad, rindió buenas cuentas y nuestro deber es continuar con la gestión y el trabajo en cada región de Hidalgo, escuchando siempre las propuestas y necesidades de todos los municipios y aportando ese granito de arena que nos distinga. Hoy tenemos una gran responsabilidad, ya que existen diversas problemáticas sociales que nos aquejan y con ello la obligación de legislar para construir un mejor Estado, para crear estrategias que engloben a diferentes niveles de gobierno y con ideas útiles para beneficiar a quienes más lo necesitan, de manera directa o indirecta.